55 minutos Ya cuando lleguemos ayer, ya tiene una hora con 10 minutos Cuando lleguemos a nuestro hermano, una hora con 10 minutos No, una hora con 5 minutos A ver cuáles son Mira que tiene el gris y el blanco El blanco y azul y con negro Mira que también está bonito Esos son nada más Uno para pasear y otro para... ¿Para qué? Para tenerlo y parquear en la placa No, uno solo para todos Así que vamos a hacer trabajo ¿Sueñar no cuesta nada? No Es un sueño que se hace en realidad Es un sueño que yo Encontro a nadie que me quisiera, que me respetara, que me ayudara y claro Es un sueño que se hace en realidad ¿Y quién es? Mi mejor sueño Mi amor Mira la pisa de color de cara, ¿tu? ¿Con la camilla? Sí Pero ya me acordamos que va a ser negra En gris Total Total Buenas tardes 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 Buenas tardes